Te gusta de verdad Si no te gusta, hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Hay que correr la bola, hay que moverse Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Lo mío es con finura, no traigo pesadecer Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Mejor te me relajas, no te me estreses Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Hay que jodense, hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense ¡Suscríbete al canal! Lo que traigo es mucho, mucho, lo que traigo es calidad Ponganle otra hora, si se goza de verdad ¡Qué chisme! ¡Qué intriga! ¡Deja que jale! ¡Te lo diga! ¡Qué chisme! ¡Qué intriga! ¡Deja que jale! ¡Te lo diga! Lo que traigo es mucho, mucho, lo que traigo es calidad Ponganle otra hora, si se goza de verdad La gente se lo goza, comparte el programa Ponganle otra hora, esto es mono y fama Esto es pa' que te enteres lo que está pasando ¡Qué chisme! ¡Qué galeo! ¡Se está comentando! ¡Qué chisme! ¡Qué intriga! ¡Deja que jale! ¡Te lo diga! Lo que traigo es mucho, mucho, lo que traigo es calidad Ponganle otra hora, si se goza de verdad Ponganle otra hora, si se goza de verdad Lo que se goza, se goza, aquí si hay calidad Ponganle otra hora, si se goza de verdad Ponganle otra hora, si se goza de verdad Si no te gusta, hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Hay que correr la bola, hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Lo mío es con finura, no traigo pesadeces Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Mejor te me relaja, no te me estrese Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Hay que jodense, hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta, bro, entonces hay que jodense Si no te gusta bravo, entonces hay que joderte Si no te gusta bravo, entonces hay que joderte Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Si no te gusta bravo, entonces hay que joder Oye, que ve lo que yo te digo Que todo pasa Cuando yo me tengo que ir de vacation Aunque sea de fin de semana Ahí pasa todo Ahí se pone todo malito, malito, malito La bronca La supuesta bronca Porque hoy la vamos a aclarar Vamos a aclarar todo lo que pasó La supuesta bronca De Coquito Negrito Manu Manu En el canal 41 Que con eso Pasando eso Ese breaking news Nos fuimos ayer, despedimos el viernes Despedimos el programa Así que hoy les voy a contar Y no lo voy a contar yo únicamente Porque hoy Están en el programa Negrito Coquito y Manu Manu Vamos a hablar con ellos A ver todo lo que está pasando Con su carrera Como se sienten Como les fue la gira por Europa Vamos a hablar de todos con ellos De este suceso también del canal 41 Porque óyeme que comienzo Llegaron Y en menos de 24 horas Se le forma este titingo Claro Alegadamente Mis fuentes Dentro del canal 41 Me dicen que incluso La gente del canal Tiene dudas Que eso no fuera montado Preparado Orquestado Mandado a ser Alegadamente Por la producción de caos El programa del espejo Alegadamente Hay gente que comenta Y que dice Que puede haber sido la productora de caos O una de las productoras de caos Con una tendencia Bien radical Anablema Específicamente Si lo voy a decir Digo todo alegadamente Eso es lo que comenta gente ¿Verdad? Que pudo haberle pedido a Gorky Que entrara al lugar donde estaban los chicos A crear una situación Hablando de la 349 Hablando De Cuba De política Y los muchachos Todas mis fuentes Me Garantizaron Que Negrito, Coquito y Manumano No respondieron nunca No hablaron nunca Ellos estaban como en una esquina Y ellos se mantuvieron en una esquina Y trataron de no crear conflicto De no formar parte de la situación Quien responde a la agresión Fue el chulo que andaba con ellos Que es el que se para Y que le dice a Gorky Cruzan unas palabras Le dice Oye, no provoques más Deja a los muchachos tranquilos Y eso lleva A una patada en el aire Una cosa Un empujón Una cosa Y se forma luego Dicen que Gorky salió corriendo por los pasillos Gritando Me agredieron Los comunistas Y tra, 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 tra Y que se formó todo Un Una situación allí Bien desagradable Lo que permitió Al Canal 41 Tomar una medida Que se la voy a contar En un momento Lo bueno es que te lo voy a dar todo ahora Te lo voy a contar en un momento Porque es que además Hay otro chisme Caballero pero yo no puedo vivir así Tengo imágenes exclusivas El concierto de gente de zona En Fort Myers Concierto de gente de zona Y el Micha Dicen que fue un éxito Más de 5000 personas 5200 me dicen exactamente Dicen que aquello Tengo las fotos Los videos de la gente haciendo la cola Para entrar y todo y todo y todo y todo y todo Dicen que fue lo más grande Tengo chismes Tengo informaciones Tengo comentarios Tengo todo, 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 todo Y después otras cosas que me comentan por debajo del tapete Gente que estuvo, mira, mi titi todo el tiempo ¿Habrá vuelto Milly Alemán con Alexander? Alegadamente, según murmuran, comentan, chismean Te lo voy a contar Tengo también una invitada vía telefónica Una chica modelo afro cubana De que tiene una experiencia personal en el mundo del modelaje Una experiencia personal que nos quiere transmitir Que nos quiere contar con esto del racismo Con el modelaje en Cuba Todo lo que se suscitó hace unas semanas En este programa Por los comentarios que hiciera Flor de Cuba La jefa de la agencia Flores de Cuba Bueno, pues tengo eso Y tengo también Jaila nos manda unos saludos Oye, que maravillosa la gran diva, tú La diva del pueblo hambriento y oprimido Se tiró desde Guantánamo En una directa Y habló 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 Le recomendó leer algo a ustedes A nosotros A ustedes A ustedes Porque la diva es fanática de este show Y por lo tanto Ella les recomendó una lectura que ustedes deben La fábula del pendejo Ahí se lo dejo Búsquenla, vayan leyéndola Pero de cual tipo pendejo Búscalo, hazle caso a la diva Que la diva es una mujer Instruida Preparada Y popular No es famosa Como bien dijo ella Ella es popular Soy cubana, soy popular Mientras habló Habló con nosotros O habló realmente No con nosotros Con nuestros amigos de Cuba Trending Habló mientras Chupaba un habano Oye Un lujo nada capitalista Bien socialista Fumándose un habano En un hotel De Guantánamo Así que vamos a hablar de todo Están listos Están listos, listos, preparados ¿Cómo estás? Volviste de tus vacaciones mi vida Todo bien ¿Cómo la pasaste por el pantano? Incomunicado Eres la única persona que se va de vacaciones unos días a un pantano Te lo coman los mosquitos Eso es lo que te invitó la mulata La mulata lo que quería era acabar contigo Ya que hoy eras un dengue Una cosa Un paludismo Algo Y salir de ti mi vida Javier ¿Tú qué tal? Tranquilo Tarde ¿no? Hombre Tarde pero seguro Está bien Está bien ¿Usted está listo? ¿Comenzamos? ¿Arrancamos caballero? No sé si puedo saludar a la gente de Facebook Déjame volver a abrir hola Ah mira ya Ya me permitió Ay si ya puedo saludar Saludito saludito Comparte 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 No te canses de compartir por favor Yo sé que hay problemas pero igual Comparte Jordani Esther Besos Buenas tardes Besitos mi amor ¿Cómo estás? Natalie García García Qué lindo Ale Bendiciones para ti Se te quiere desde Copenhague Besitos mi amor Ale ¿Qué pasó en cubanos por el mundo? Caballero hay problemas Hay problemas No se preocupe Somos ahora mismo 550 personas Con problemas Con problemas y todo Con problemas y todo Y en Facebook En Youtube Somos 1100 Con problemas y todo Así que comparte 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 Tú por los callos Arreglándose los callos por los callos Johanna Ruiz Pupo Ale salúdame que no duermo Para ver tu programa desde Italia Mi amor Viva la bella Italia Marina Ortiz Maribel Herrera Lilian Vázquez Regresé después de tanto tiempo Sin verte en vivo Prácticamente soy virgen Liliana No eres virgen Porque eso solamente se es una vez JM Leyva Ale ¿Qué pasó en cubanos por el mundo? No se sabe caballero Hay problemas con Facebook En general Comparte Comparte Gris Blanco Blanco Chisme o me encuero ya Ya voy al chines Hany Martínez Mi secreto Besito mi amor ¿Cómo estás? Hola Roberto Quiere verte No sé quién es esa persona Cristian Menende Hola Ale ¿Cómo estás? María Isabel Quesada Saludito Moraima Saludos desde Madrid Ale y los borrachos Ustedes también Aurora G.C. Hola Ale soy nueva en tu programa Me gusta mucho Soy virgen Salúdame por favor mi vida Aurora G.C. Virgen Tú estás aquí De antes de que se hiciera el programa Ya tú estabas Javier lee la fábula Del piecito sucio Por favor Dice Hany Martínez Yereni Martínez Hay que joderse Yaima González Y el chisme de Randy De gente de zona ¿Para cuándo? Tengo Tengo todo Caballero Tengo la bronca Del pelotero Ex marido De la mujer de Randy Que pitó Pitó regao Se regó como un compás Digo como un joven jack Y se abrió como un compás Y dijo todo Vamos a analizar Todo lo que dijo Porque los acusó De seguridad del estado Los acusó De usar el dinero Que él le paga Al niño Para otras cosas Para traer a la mamá O sea Habló cosas Dijo Dijo Que ella le escribía Que ella le escribía En la madrugada Joani Espero hayas cogido Esa parte también Que ella venía En la madrugada Le escribía Para verlo Y que eso No se iba a repetir Ya ahorita lo doy Ahorita lo doy Caballero Como les gusta a ustedes Andar a la mazamba Eso es lo de ustedes Tenerme el fin de semana mía Así que no doy abasto Que no doy abasto Hoy entregamos un boleto Completamente gratis Cortesía de Golfstream Nuestro patrocinador Viaje en el grande Y a lo grande Y a las 7 de la noche El sistema automatizado Y lentísimo Seleccionará Un ganador Así que usted Este pendiente Comparta, comparta, comparta Si no se ha suscrito Puede suscribirse Entre al link Que debe estar en los chats Ya y antes de las 7 de la noche Se registra Y puede ser usted el ganador Uno de los ganadores Si no es este lunes Será el próximo lunes O el próximo Hasta que Golfstream Nos regale boletos Usted estará participando Y su email estará activo Sus datos estarán activos En el sistema Así que suscríbete también Si quieres ganar entradas Para Romeo Santos Que el próximo viernes Seleccionamos dos ganadores Cortesía del 1-800-388-SEDA Nuestros amigos Que son referidos Que son referidos De abogados En caso de una caída Un rebalón Que te chocaron El auto Necesitas un abogado Necesitas poner un pleito Necesitas demandar Necesitas un SU Necesitas lo que necesites Bueno pues llama 1-800-388-SEDA En YouTube Hay que joderse Hay que joderse Hay que joderse Carol Pena Saludito Miguel Sabina Saludito Gladi Ortega Ibi Memeuto Saludito Gladi Ortega Ibi González Eh Lucía Suárez Erick Gutiérrez Giselle Curvi 89 Brujita Ahora dirán Que es fashion Fiona Wittgenstone YouTube está frizzy Eh Está bien YouTube Bueno voy a ver Mandrake Ibi Y el Brujo Salud Que no Se te dan Que no se da tanta lija Grisel Iglesia Edeni Highfield Ibe Torrechir FP Brujita Feliz Saludito Sandalio El Volado Ale soy virgen Saludito Sandalio Mi vida Tu no eres virgen Porque yo te he visto aquí otras veces Ernesto Herrera Luz Habanera Diana Larrea Margaret Díaz Eh Leigh Ale Saluda a la Guara Saluda a la Guara Bueno pues la Guara caballero Toda la Guara Toda la gente del reparto Miguel Sabina Saluditos desde Acapulco Carol Pena Ale que hola Johanna Rosel Hola hola Erick Gutiérrez Reginal Mis Álvarez Johanna Rosel Rosita Fresita Edeni Highfield Amor Zamora Manuel Crespo Grisel Iglesias Emir Camejo Saludos Ale Saludito Emir Como tu estas Lili Vega Compártelo Compártelo Saluditos a Lili Yusiami Villa Lujabanera Inder Borges Gladys Cruz Johanna Rosel Yurizan Rivero Eliesnel González Carla Pereda Saluditos 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 a todos caballeros Miren las fotos que nos llegan De ustedes De los seguidores Esta pareja Que se ama Que se besa Y el perro se le mete alante Dice Ale Estuvimos practicando El beso Los besos Que nos dijiste Para que mi marido Entre en la lista De los mejores besadores Y aquí lo estoy entrenando Y mira el perro Como se me mete caballero Premio vacuum del año Le dicen Le dicen a quien Al señor El señor está besando Está mateando Como corresponde Porque quiere subir a Cuba Del número 7 Dice que no está de acuerdo Con el número 7 Esta gente Este hombre cumplió años Y miren el cake Que le mandaron hacer caballero Miren el cake Que le han mandado hacer A esta persona Hay un video y todo Póngelo ahí Póngelo ahí Un show Un cake con el Con la cara del programa El logo del programa Con Jacob Conmigo Un reggaetonero fanático Yo pero no sé Que tiene que ver Con Jacob conmigo Pero bueno Es fanático de Jacob Y es fanático del programa Y combinaron todo en uno Felicidades Armando Mi vida Es el cumpleaños En Canadá Tíramele ahí Un cake Tíramele todo Armando Y vamos a cantarle Armando Leo Oye De esta manera Armandito ¿Verdad? 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 Uno, dos, tres, cuatro Tickets.com Tickets Tickets No, no es con S al final Es Tickets Tickets.com Lo hicieron y lo hicieron mal Que barbaridad caballero Que ni la promo ustedes pueden hacerlo Tickets sin S Ahí está con S Tickets.com Entre ahí Selecciona La mesa que quiera Se está vendiendo full Yo no sé que van a hacer ustedes Con los errores de ustedes en vivo Porque la gente le va a tirar botellas Y todo por la cabeza Ah, no las tomamos No las tomamos No las tomamos Bueno, mientras se las estuiren llenas Yo no creo que la den Yo no sé Yo no sé Van a hacer una ronda Dice que toda la gente Todo el público Va a pagarles una ronda gratis Una ronda gratis A ver si ya Le da un coma etílico Una cosa Y salgo de ustedes para siempre Gracias al Señor Y gracias a usted Así que usted Por favor Suscríbase O compre sus tickets Venga Vamos a Ya tengo confirmado el invitado Pero yo no me atrevo No me atrevo a decirlo Porque es que esto va a ser Oye, grande y poderoso ¿Quién tú crees que va a ser? ¿Eh? Dime quién tú crees Jacob No Ah, no No Tira nombre Alexander No ¿Quién? El Chagall Chagall ¿Quién? El Chagall No mi vida no No, no creo No, 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 no Yo no sé No, rey de reyes Oye, no sé, no puedo dar informaciones. No, no, no. A mí me dijo el artista en cuestión que lo llamé y me contestó, entiende, entiende, entiende. Y yo dije, ¿entiendes tú que te estoy invitando el 26 de octubre a una entrevista en vivo? Y me dijo, ¿entiendes, entiendes? Y yo le dije, ¿pero tú entiendes que estás siendo invitado formalmente? Y me dijo, el mío cuenta con eso. ¡Oh! Se va a poner duro eso. Pero igual yo espero, yo voy a esperar que el milloneta venga de su viaje por la que estaba vigilando las minas de diamantes con Nayer. Espero que venga el milloneta. ¡Caballero! Si yo te digo hoy, es que esto es muy duro, esto es muy duro. Si yo te digo hoy que yo mañana voy a tener en este programa una entrevista exclusiva con Nayer desde Dubái. ¡No! mañana tenemos a Nayer. ¡Ay, mira que llevo! ¡Ay, mira que llevo! Me lo tiene que contar todo, eh. Me lo va a contar todo Nayer. Porque voy a hablar de Dubái. Voy a hablar si es verdad que el jebo tiene las minas de diamante que dice que tiene, los pozos de petróleo que dicen que tiene. Y le voy a preguntar ¿De qué tamaño tiene el pozos? La barrena. No, pero le voy a preguntar si Yomil tiene algo más de lo que hemos visto. Algún talento oculto. Le voy a preguntar cosas de Yomil porque tengo... Oye, Nayer estaba ahí en el momento que llegó Yomil con la galleta. Nayer estaba ahí en el momento en que fueron a ver a Patiño. Nayer estaba ahí. Nayer estaba allí. Yo tengo que saber detalles. Voy a preguntarle de todo a Nayer. Y hoy tengo la canción romántica que sacó Yomil que todo el mundo dice eres para Nayer, eres para Nayer, eres para Nayer. ¿Usted ha pensado que quizás la canción es para mí? ¿Cómo? Yo creo que sí. Vamos a analizar la letra y tú me vas a decir a mí si es para mí o es para otras personas. Caballero, bueno, compre, compre tickets, llame, reserve, entre a 1234ticket.com y venga Flamingo con nosotros. Pásenla en vivo y si Dios quiere y el rey lo permite, vamos a tener a un invitado súper especial que nos vamos a ver las caras después de mucho tiempo. Ahí lo dejo, lo dejo, lo confirmo en esta semana. Señoras y señores, mira la foto que nos mandan desde La Habana. Mira para allá. Mira esto. Mira esto. Mira, mira, aquí está ahí el negrito de compra, de shopping y fue captado en cámara. Ya viene para acá. Vienen para acá negrito, coquito y mano a mano. Comparte, comparte, comparte que ya están en el lobby. Ya vamos a hablar con ellos en un momento. Síganme poniendo fotos de la gente, esta pareja maravillosa. Ahí sale, saluda a mi esposo que te ve y yo lo quiero mucho. Ella está muerta con él, él muerta con ella, se le ve. Esta muchacha, Yulú, Yuley, Yuley, su prima Jenny desde Alemania le manda saludos. Ella, Yuley, es la vestida de blanco y Yuli es la del medio desde Alemania. Le manda saludos, bendiciones, cosas buenas, que la quiero mucho. Cuéntale, 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 no, te cuento yo, te cuento yo que tú viste que han autorizado a poner una estatua del diablo en Washington frente al Capitolio. ¿Eh? ¿Tuviste eso? Oye, pusieron esta estatua que es la más conocida de Satán, una de las representaciones más conocidas de Satán frente al Capitolio, justo al lado del memorial a los diez mandamientos de la religión católica. Satanistas de esto, de la gente seguidora de la iglesia del diablo dicen que si existen los diez mandamientos católicos, allí cerca de un edificio gubernamental, la ley de religiones, libre de religiones, la ley que le da a todas las religiones el mismo derecho, el freedom of religion, le permite a ellos poner esa estatua también allí y por lo tanto han clavado la estatua de Lucifer allí. Eso es como una estatua tuya en el Capitolio de La Habana, ¿no? Eso es el Capitolio de Washington, no seas animal. Pero eso es lo mismo que poner una estatua tuya en el Capitolio En el Parque de la Fraternidad, van a poner una estatua mía. ¿Por qué? Si yo nunca fui al Parque de la Fraternidad, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Que yo iba por la noche ahí a cazar? No, que tú eres el símbolo del diablo para esa gente. Yo no soy el símbolo del diablo nada. No soy yo el que tiene pactos con el diablo hecho. No precisamente soy yo. Pero bueno, por estas cosas, por estas cosas, mientras suceden estas cosas en Washington y le hacen a McCain, mi vida, un memorial, una misa, una cosa, un homenaje al gran McCain que luchó en las guerras de Estados Unidos, comandante, general, con grados militares, senador, un hombre que ha estado en función de la grandeza de Estados Unidos, mientras eso sucedía, nuestro querido presidente Trump jugaba al gol. ¿Por qué él no está para eso? Trump, y yo ya lo llamé, yo ya lo llamé y dije, pero Trump, ¿qué haces en Mar-a-Lago mientras le celebran misas de homenaje a McCain, mi vida, ¿qué haces en Mar-a-Lago? Y él dijo, lo que me da la gana, metiéndola en los huecos, no estoy para McCain, ya McCain lo van a meter en un hueco, pues yo estoy para divertirme con los huecos, me quedo aquí. Así fue, así fue, pero también dentro de las cosas que son cosas, le miraron las nalgas a Diana Grande, pero ¿qué pasa con la Casa Blanca, caballero? Oye, que Clinton no se quiere la vida, se ve que Hillary lo tiene a pan y agua, porque miren en este, en este homenaje también, fue a Aretha Franklin, creo, el homenaje donde estuvo Clinton, estuvo sin Hillary o estuvo con Hillary? Estuvo solo, creo, ¿verdad? Por eso, estaba, estaba a Piajas Inc., acababa de salir de Piajas Inc., el expresidente demócrata, y miren la vacilada que le dio Ariana Grande y nuestras cámaras lo captaron en exclusiva, porque aquí todo el mundo tiene exclusiva, nosotros ponemos las cosas y gente que la publica a 6 horas, 17, después 24, dice nuestra exclusiva, bueno, pues esta es nuestra también, mira la mirada de Clinton, mira, 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 de arriba a abajo, mira, mira como mueve los ojitos, mira, 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 también Ariana, mi amor, se me ha puesto una sallita corta para ir a una cosa de un funeral que oye, por mucha media negra que se ponga y todo, mata a cualquiera, imagínate tú, este viejo, que es un enfermo, que le den, que le jueguen con la matraca, ¿eh? Enfermo a los carnavales, imagínate tú, se le pone Ariana Grande, si Mónica Le Guinque que estaba en Candela y él la tiró abajo de la mesa oval, imagínate tú, Ariana Grande que es un bomboncito, ¿a que eso no te pasa a ti? No, a mí no me sucede eso, jamás, mira, mi seguridad lo tengo aquí, estoico, serio, no habla, no dice nada, nadie se mete con él, ahí está, tranquilo, quieto, relajado, ya que hablé de piajas, en caballero, si quieres hacerte un tatuaje, si quieres hacerte el nuevo procedimiento que están haciendo en piajas, que es el procedimiento de la micropigmentación del cuero cabelludo para que parezca que tienes cabello, te estás quedando calvo para que te hagan la sombrita, pues en piajas ink es el lugar perfecto para hacértelo, además de por supuesto retocarte cualquier tatuaje que tengas, ¿cómo se llama? Hacerte un nuevo tatuaje, un diseño, son profesionales del tatuaje y además uno de los mejores en este momento, por no decirte, el mejor de la ciudad de Miami, mira como queda esa cabeza, dime que no parece natural esa cabeza Sapirain, ¿eh? Yo voy a tener ya que ir pasando por ahí ya. Tienes que pasar, yo te veo maluco, desde aquí ya yo te veo ya en el aeropuerto pidiendo pista, ¿eh? Ve para allá, ve para allá, ve a piajas ink y usted también, cualquier cosa que se quiera hacer, un retrato realista, cualquier cosa, lo trabajan todos los estilos abstractos, lo que se lleva ahora que son como líneas más crudas, esa cosa más, más, ¿cómo es? Artesanal, ¿no es así Javier? Sí, sí, sí. Lo que se lleva ahora. American Traditional. American Traditional. Pues Javier sí sabe de piajas. Este muchacho, mercado en piajas está, pasa por piajas ink que te vas a divertir porque además la gente son tan chévere, la música es tan buena, el ambiente es tan bueno que no te parece que estás haciendo un tatuaje, parece que estás como con amigos reunidos, una gozancia total. pero ya que hablamos del diablo, ya que hablamos de las cosas que se calientan, se calientan, oye, tíramelo ya, tíramelo ya que vamos a hablar de lo que dijo el pelotero de Grandes Ligas sobre Randy Malcom, alegadamente, y su expareja, pareja actual de Randy Malcom, madre del niño de Randy Malcom. oye, se calentó todo, ¿qué es lo que tú quieres? dime qué es lo que tú quieres. chisme, chisme, chisme que la gente quiere chisme, 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 chisme que la gente quiere chisme, 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 chisme bueno, está duro esto, está duro esto, yo mejor empiezo por lo bueno, ¿ok? empiezo por lo bueno para ir calentando motores porque después dicen, oye, otra ola, acabó con ellos, mira el que era amigo de ellos como le paga ahora, mira que traicionero, ya yo soy el ave negra del infortunio, pero bueno, lo siento mucho, vamos a hablar de lo bueno, lo bueno, el concierto de gente de zona, Randy Malcom y Alexander acabaron en Fort Myers, fue un éxito tan grande cuando salieron los artistas a la pista, siempre con esas sonrisas, siempre de una manera alegre y triunfal, mi vida, Fort Myers se puso de pie, pero caballero, pero por favor, pero por favor, pónganme de verdad fotos serias, cosas serias, estoy hablando de artistas profesionales, por favor, el niño de Alexander se robó el show, caballero, dicen que hizo maravilla, estuvo el Micha también, ahí vemos una foto con el Micha, dicen que se tiraron para el público a bailar con la gente y todo, pero tengo un chisme que nadie tiene y tengo fotos exclusivas que nadie tiene, vamos a ver primero cómo la gente hizo la cola para entrar al recinto, al Civic Lee Center, el recinto en Tampa, mira qué clase cola, mira para allá, verdad que hoy al César lo que es el César, ellos llenan donde quiera que se presente, llenan, 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 y eso que yo no le quise hacer publicidad aquí al concierto, no me dio la gana, vaya, me mandaron todo, 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 no ellos, la gente del concierto Habana Latin, Habana Latin algo, que es la organizadora del evento, esa compañía que está despuntando, es nueva, es súper nueva, pero realmente prepara unos conciertos fantásticos, realmente está trabajando como se debe en Estados Unidos, y ellos, que mueven todos los espectáculos por Fort Myers, por Tampa, por aquella zona, bueno pues, han preparado este show que fue de la delicia de más de 5 mil personas, así comenzó el show de gente de zona en Fort Myers. Salió el monarca, ¿Viste? ¿Viste como tiene cosas? Él es como una gogocera, se va quitando las cosas a medida que el concierto va avanzando, empezó con, era como un abrigo, unas cadenas, una cosa, ve poniéndome las fotos por favor, hay un momento en el que deciden bajar al público y me cuentan que el monarca, búscame otra que no tiene nada, búscame otra que no tiene nada, sigue, sigue, míralo ahí, y hay un momento en el que se va a bajar al público y se quitó las cadenas, el reloj y todo, y dijo, a mí no me pasa como en París, a mí no me roba nadie, hizo así, se tiró para el público pero sin nada que robarle, no quería que una cadena dice que porque, me dijeron alegadamente, que lo que pasa es que él no quería, dice que lo alaran por la cadena, él lo que no quería es que le facharan la cadena, porque esa cadena debe costar sus miles de miles, ¿ok? Debe ser, debe ser de las, bueno, como las mercancías buenas de las Villas Jewelry, mi amor, yo no sé si Alexander la compró en las Villas, pero si es buena, es de las Villas, si no es, es Monkey Mouse, claro, también puede ser que no la haya comprado en las Villas, y a lo mejor es una cosa blandita ahí que parece muy cara y todo, pero cuando te la tocan nada más se abren todos los eslabones y se jode, ¿verdad? También puede ser, pero si usted está buscando una cadena que no se le rompa, que no se le despinte, que no le tiña en el cuello de verde, bueno, pues la Villa Jewelry es el mejor lugar, pero cuando te digo el mejor, hoy es el mejor, 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 de ahí están yendo todos los artículos, ¿sabes que Chocolate va a ser un número con las Villas? ¿Chocolate? ¿Va a tirarle una promo a las Villas? No, no le va a tirar, no, oye, que es mi amigo Chocolate, chico, pero ¿cómo tú vas a decirle eso? Que Choco cambió ya, Choco le va a tirar un bajanda, la cadenanda, que no te la compras o te la financias, bajanda, ¿cómo estoy? ¿Yo puedo hacer un, ya yo estoy para todo? ¿Hace un cuarteto ahora con Negrito Manumanu? A lo mejor me voy de gira con Negrito Manumanu y con el Coquito, prepáramelo ya, Giovanni, que vayan entrando para ponerme a hablar con ellos. Caballeros, además de todo esto, me cuentan que Milly Alemán estuvo en el concierto. ¿Y qué tiene que hacer Milly Alemán en el concierto si Milly Alemán ya no está con Alexan? ¿Verdad? ¿Qué tiene, qué pinta allí Milly? Si Milly, porque que esté el niño, el niño anda con su padre y con la seguridad del padre y con la niñera, puede ir cualquiera con el niño, no tiene que ir Milly. Pero Milly estaba ahí, ponme la foto que se tomó Milly con los organizadores del evento, mi amor, porque tenemos prueba de todo. La gente me dice, personas que estaban detrás en el backstage, que al parecer, que supuestamente, alegadamente, todo parece indicar que ahí hay otra cosa más. ¿Qué me pones aquí, niño? Por favor. Al parecer, dicen que los roces y las cosas que habían eran, Sandy, hay otra foto que acabas de poner que es un grupo de gente que está Milly, es lo que te estoy diciendo. Hay otra foto, mi vida. Hay otra foto, búscame todas las fotos. ¿Será posible? Qué desgracia tan grande. Hay una foto que ellos van a buscar en algún momento, que está Milly y está los señores, los organizadores del evento, que son estos. Pónmelo ahí, Sandy, ponme ahí. Ellos son los organizadores del evento y hay una foto que sí son Milly con ellos. Ahora, quiero que vean el tatuaje que tiene Milly en la mano. ¿Se puso Alexander? Bueno, el niño también se llama Alexander. ¿Por qué enseguida la gente empieza a decir, mira, ese tatuaje se lo hizo Milly hace poco? ¿Por qué la gente es tan así? A ver, o déjenlos y vuelven que sean felices. Lo importante es que el niño esté con su madre y con su padre, que el niño crezca en un ambiente bien. Y si ellos se perdonan, oye que se perdonen. Tú sabes que también me enteré de una cosa. ¿Eh? Dicen, me dijeron, le preguntaré a Nayar mañana. Me dijeron que Alexander también en algún momento le escribió a Nayar. Mensajito como, oye, qué volado, oye, ¿cuándo nos vemos? Oye, me dijeron, pero yo no sé si es verdad o es mentira. Bien, Randy Malcolm estuvo, ¿cómo te digo? Estuvo tristón durante la presentación. Dice que se sentía mal, que estaba enfermo, que tenía problemas de salud, pero que aún así lo dio todo en la pista y trabajó y se entregó e hicieron un gran concierto los muchachos. Puede ser que lo que tuviera Randy no fuera de salud y fuera de ánimo por la calentazón que se le formó en las redes. Porque es que, caballero, la gente no se da cuenta, los artistas sienten y padecen y se le ha formado una calentazón a esta gente. Se le ha formado una calentazón tan grande que pobrecito, cuando sales a cantar, sales pensando, coño, el pelotero dijo de mí. Coño, el pelotero. Oye, que ella le escribió por la madrugada. Oye, que no es fácil esto. Ya te voy a contar todo lo que pasó con Randy y con el pelotero y vamos a analizarlo todo, pero ya están en el estudio mis invitados, señoras y señores. Después de una entrevista frustrada en el canal 40, eso fue por no venir aquí. Yo les dije que tenían que venir aquí primero, pero no me quieren hacer caso, no me quieren hacer caso. Ahí están, señores, Negrito, Coquito y Manu Manu. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Ya, todo bien, todo bien, estamos aquí. ¿Todo bien? ¿Cómo están, Rick and Vele? Rick and Vele, coño, ¿cómo estamos? Venimos con una fila de dicho. Eso está bueno, eso está bueno. Muchachos, vamos a hablar con ustedes un poco de todo, cómo les fue por Europa, todo lo que han conocido, todas las cosas que vienen, que nos cuenten un poco de todo, porque además, ustedes han logrado hacer estas giras y hacer este viaje sin nada, por su música, sin ningún tipo de empujón de nadie. Ustedes están salidos del barrio, de verdad, y han logrado hacer esto con su trabajo, con su talento. ¿Me oyen? Sí, sí, ya estamos aquí. Todos contentos, todos felices. ¿Todo bien? Por Europa, excelente, todo salió súper bien. Barcelona, Madrid, Italia, estuvimos todos perfectos. ahora hablamos un poco de todo para que me cuenten en qué lugar les gustó más y de aquí todo lo que piensan hacer. ¿Qué es lo que dice? El negrito está allá atrás. ¡Negrito! Estás aquí escuchándote, nada más escuchándote. ¿Te estás escondiendo, negrito? Estás escuchándote, te escuchándote, ¿sabes? ¿Eh? Estás infiltrado, estoy infiltrado. ¿Estás infiltrado? Claro. Oye, ahora entran para acá. ¿Tú tienes que escuchar? Eso no tuve, ¿dónde está el negrito? Ay, si tú me extrañas, ¿cómo tú dices? Yo te extraño. Eso que no. Vamos. Oye, te vi, te vi allá atrás. Negrito, por la vista. ¿Negrito? No pienses que, no pienses que no te voy a preguntar porque eres el más jeboso del trío. Las mujeres se pelean por ti, negrito, ¿eh? Así que vamos a hablar de todo. Cabrero, ya vienen para acá, negrito, poquitos, y para un marido, vamos. Ay, Dios mío, ve preparando para que entren, ve preparándome todo para que entren, por favor. Ya te cuento, vamos a analizar la directa, quiero hablar con los chicos primero y quiero luego que analicemos la directa de Randy y que analicemos todos, todos los, los pormenores también de lo que me contestó Jaila, de lo que me dijo. Yo no sé por qué la gente me ataca, caballero. Yo que soy una persona tan buena, una persona tan sana, una persona que no me meto con nadie, como esta mujer, desde Cuba, desde un hotel en Guantánamo, fumándose un tabaco, eso sería un tabaco, o sería medicinal. ¿Eh? Eso estaba cargado, a mí no me jode nadie, porque la diva del pueblo no se atreve a hablarme a mí sobria. Espera, esta entrevista la tengo que asumir de otra manera, ¿ok? Porque esto no es una entrevista cualquiera, tengo que estar en el mood correspondiente. Ya viene Negrito, el poquito y mano a mano, pero por favor, te aconsejo que si quieres lucir fantástica, fantástico, tener el mejor cuerpo del sur de la Florida, tienes que pasar por la maquinita, mi vida. Oye, donde te ponen lo que te falta y donde lo que te sobra. Chubas, te lo quito. Susana. hoy está lloviendo mucho, pero aquí en My Cosmetic Surgery, el sol siempre está brillando. Vienen unos días de lluvia continua, ya empezó la temporada ciclónica y probablemente nos azote alguna tormenta por ahí, pero aquí en My Cosmetic Surgery, si no hay tormenta, ni hay lluvia, ni hay ciclones, ni hay absolutamente ningún problema. Hay unos doctores que son el número uno de toda la nación y un equipo que está preparado para hacer realidad tu sueño. Así que aprovecha antes de que termine el año para que no tengas que agregar ese propósito a la lista del año próximo. Hazte ese cambio ahora, no dejes para diciembre, lo que puedes hacer en septiembre. Así que llama, porque te podemos hacer cualquier cirugía cosmética y además tratamiento para las varices, depilación con laser, tratamiento con plasma, máquina de cavitación, máquina de lipofriz, tratamiento para el cutis y muchísimas, pero muchísimas cosas más que ni te imaginas. Entérate tú mismo, marcando 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery. 305-264-9636 Señoras y señores, aquí están los que no necesitan pasar por la maquinita. Bueno, no necesitan porque todavía no le han dado un billete. En cuanto le den la primera oferta, pasan por la maquinita. Bueno, por el peluquero ya pasaron. Señoras y señores, aquí están Negrito, Coquito y Manu Manu. ¿Cómo estás? Bendiciones. Muchas cosas buenas, muchachos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Oye, qué fashion. Una ceja roja, una ceja oscura. ¿Eso te lo hiciste aquí o viniste de Europa? Allí, allí, allí. Vamos a remodelarnos aquí. Pero bajaron del avión inmediatamente y te llevaron a Chapistería y Pintura. A momento. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No te dieron tiempo de verte una McDonald's ni nada? ¿Fue directo? No, no, no. Hay que arreglarse primero y después se come. ¿Tienen conciertos en Miami, caballero? El día 8 estamos en Houston. Ok. Está invitado para que tú sepas. Voy, voy, voy para allá. Yo sí voy. Ya. Aparte, si yo voy se te calienta el concierto. No importa, si eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Muchachos, ¿se arreglaron con chocolate? Sí, sí, es verdad. ¿Hicieron las pasas enseguida que llegaron? No, no, con todo el mundo. Ya desde Cuba nosotros ya habíamos arreglado todo con todos los cantantes y no queremos ningún ningún problema con nadie. Queremos trabajar, ¿me entiendes? Con todo el mundo. Yo siento que ustedes están en la onda de que todo salga bien. Ustedes no quieren lío, ustedes están tranquilos, están enfocados en lo de ustedes. Correcto. Porque uno se está dando cuenta de que todo es por punto. ¿Me entiendes? Ah, queremos eso. Los problemas no traen nada. No. ¿Verdad que sí? Es que ha de género antes del tiempo. ¿Ustedes son los príncipes del reparto? ¿O ya no hay guerra por la corona? Nosotros nunca, ni en el mejor momento nosotros, nosotros dijimos que íbamos a ser ni rey, ni el uno, ni el príncipe, ni nada. Nosotros estamos en el lugar que nos pongan el público que nos quieren y nos descargan. ¿Me entiendes? Nosotros estamos en el lugar que tenemos que estar. ¿Me entiendes? Eso es por gusto. Nosotros es tener seguidores y alcanzando más meta y meta y meta y meta. Lograr. ¿Quiénes son los más pegados de Cuba? ¿Los más pegados de Cuba? Eso lo decide el público. Eso nosotros no nos podemos preguntar porque todos los artistas son buenos y todos los artistas dicen que están pegados. Y todo el mundo dice que es el uno y todo el mundo tiene que preguntarle al público de Cuba. Tienes que ir a Cuba y hacer una entrevista por allá y a ver que te diré al pueblo por allá. Pero ustedes se oyen mucho. Lo de Santa fue un éxito. Lo de todos los temas que ustedes sacan se pegan, muchachos. Nosotros estamos juntos. Nosotros estamos tratados. ¿Ustedes están para trabajar? Nosotros estamos tratados. Nosotros cuando nos amó el leído lo dijimos. Nosotros estamos para ser grandes, 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 grandes. Pero eso va a pasar. Si siguen así enfocados, tranquilos, haciéndole caso a los mares. Cae la tentación. No te dejas llevar. No, no. No. Ya. ¿Y tú, negrito? Mira, negrito, ¿cómo estás? Mirando para el piso, así, y dice, no quiero hablar de este tema. No, 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 mujeres, no, no, ¿para qué? Tranquilos, una niña de tres años, normal, en Cuba que hablamos mucho y, caballero, solterito. ¿Soltero? Solterito, solterito. ¿Soltero, soltero? ¡Soltero! Sin problema. No me pillan que no tengo un mariner que no quiero. Soltero. Bueno, ya que te... No me... Soltero, esto la tarde. Ok, está bien. Soltero, esto la tarde. Yo tengo unas muchachas, pues yo dije, caballero, tengo que poner unas muchachas a estos chicos porque yo sé que las mujeres entrusas siempre relajan a los artistas. Entonces, de estas dos muchachas hay que escoger una, por favor, ¿con cuál de las dos se quedarían? Dale, hermano, dale, hermano. Vas a tener que participar. ¿Participa en esta o en la otra tanda? Ya, para la otra tanda. Vas para la otra tanda, dale, perfecto. Escojan una ahí. Entra el coco, después eres tú ahí, déjame lo que tú quieras. Escojan una, escojan una de estas que va a competir con la de la otra tanda. No, voy a bajar dos, las dos. No, no, una sola. Cuidado, cuidado, tú lo sabes. Coquito, una, por favor. No se van a acabar. Ya, la de aquí, la de aquí, la que está en el Pacífico. ¿Cuál, la de la truza negra o la de la truza negra? La de la truza negra. Ok, perfecto, se queda de la truza negra. Ahora ponme la segunda tanda, por favor, para que escojan escógeme, tú querías participar en esta tanda. Me grito. Oye, qué clase que hacía. Yo te di a escoger, yo dije, ¿en esta tanda o en la otra? Hermano, ¿quiere que te diga la verdad, mi hermano? No, te voy a responder. prefiero que se me pierda el pasaporte, la coja migración, una historia esa. No, 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 prefiero, prefiero un anaje a esto. No, ya, prefiero un anaje a esto. Ya, quítamela, quítamela. Vamos a dejarte, ponme las dos primeras. Vamos a dejarlo, ni se de eso, ni se habla. Pero es que se te forman esas candelas por jeboso, mi hermanito. El problema que uno es, yo veo, hay que estar en las meras, por día, y uno sigue en el caprichado de las meras. Porque te gustan las morenas, ¿no? No, sé, me entiende, porque cuando uno llega a este nivel que estoy yo, me entiende, y uno es piolo y quiere hacerse piolo, piolo, te critican, mira este, arriba las blancas, y antes, ¿me entiende? Porque se vive eso en el reparto, ¿verdad? Hermano, una vez más me estoy dando cuenta de que, y ya no se equivoca. Tienes que seguir con tus, con tus orientaciones y tal. ¿Hace cuánto tiempo te hiciste santo? Hace, hace tres meses ya. Ah, ya tienes, ya hiciste el reposo de tres meses y todo. Ya lo hice. Oye, yo me documenté para esta entrevista, yo dije, piensa que yo no vine con mi burundanga, la tengo por ahí, allá abajo el sillón, tengo que preguntar, yo no sé, porque ya no lo dije, a lo mejor ellos me traen un polvo, un regalito. Y de los sueños nosotros, de los sueños que teníamos que era avisar Miami, era avisar el Yuma, un sueño era entrevistándome a usted. ¿Verdad? ¡Hola! Gracias. Lo apreciamos mucho. ¡Coño! ¡Bravo! ¿Ves que el programa educa? ¿Ves que la gente dice, coño, yo le mando mensajes a los muchachos de Cuba que no han salido, que van a salir? ¡Borrachos! De ese es un aplauso ahí que ustedes también forman parte de eso. Claro que sí, borrachos de mierda. ¿Les gusta a ustedes la bebezao, las fiestas? No, nosotros, yo no tomo. ¿No tomas? ¿Ustedes? No fumo, no. Nada. No, tampoco, tampoco. ¿No salen a beberse un trago? A ver, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Los santos? ¿De dónde salieron ustedes? Nosotros tomamos cuando hay algo lindo. ¿Cuando hay una celebración? Ahora cuando salgamos aquí que esto para nosotros es lindo, es otro sueño, nosotros vamos y nos tomamos refresco. ¿Un refresco? ¿Está bien? Yo le voy a creer. Yo le voy a creer. ¿Una cerveza? ¿Está bien? Pero tranquilo, pero no están en nada. En el mundo nosotros que nosotros... ¿Algo vos no han ido? ¿A dónde? No. ¿Eh? ¿Dices a dónde? No, 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 no. ¿No han ido? No, no, no. ¿No los han llevado? No, no, no. No queremos. Ya. Si vinimos aquí a un objetivo es el objetivo ese. Y se le ha formado una candela, caballero, llegando. Sí, pero... Pero no se los advirtió y está. A mí... A ustedes no le dijeron, caballero. A mí el lenguaje me dijo que hoy iba a tener muchos problemas aquí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero no tiene por qué pasar. Porque no hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Lo estamos evitando. Claro. Nosotros, aquí la gente piensa y nosotros vamos a dar una gira sin mano a todos los que piensan más de nosotros. ¿No entiendes? Bueno, se publicó una entrevista con Carlucho en el 41 y allí, estando en el camerino, las personas que me informan a mí, porque yo tengo un informante donde quiera, me dicen que ustedes estuvieron tranquilos, que ustedes no respondieron a las cosas que le decía Gorky. ¿Esto es cierto? Es cierto. ¿Ustedes trataron de no crear un conflicto? No, no, ni nada. Fue, tuve que ver nada con nosotros, ni nada. Ni el negrito oí una palabra, ni el coquito oí una palabra, ni yo, ni nada. Aparte, que es una persona que no conocemos, no sabemos dónde apareció. Usted no sabe quién es Gorky. Hasta más nosotros pensábamos que era un humorista del programa que nosotros íbamos a participar, pero bueno, jamás y nunca nosotros responder nada porque de primero que yo tengo una compañía, tengo mis maneras, si mis maneras me dicen, contesta, yo contesto. Y me dicen, no contesto, es lo que hago, no me entiendo. Hacerle caso a la gente que trabajan conmigo, solamente eso. Ustedes no, lo que se comenta en las redes, que sucedió, no sucedió. Y eso es bueno que quiera claro. Nosotros no sucedió nada. Ustedes no agredieron a Gorky. No, no. Ustedes no le dieron una patada, ustedes no. De momento, de momento, de momento, de momento, si es un D, yo estaba lejos. Sí, eso me dijeron. Yo lo único que me reí porque verdaderamente es de risa. Él se formó y formó un D eso ahí que yo me quedé así y yo leí a mi hermano, y yo leí a mi hermano, ¿quién es esa persona? Me iba a hablaros con él y yo fue que eso, nosotros nos retiramos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Y de no formar nada, de no participar en esto, ver que lo sacaron del canal, ver que no quieren, el canal no quiere intercambio cultural o artistas que vengan por el intercambio cultural. ¿Cómo se siente? Nosotros nos íbamos antes que pasara todo esto. ¿Ustedes decidieron irse? Nosotros decidimos irnos. ¿Qué pasa? Que habían dos o tres los productores del programa. No, no se vayan, el programa sí se va a hacer, porque no tenían nada que ver con nosotros y parece que hubo una persona que no tiene nada que ver con nosotros que decidió que teníamos que irnos. Nosotros, hay que irse, hay que ir. ¿Llegaron y le dieron váyanse? No, a nosotros personalmente. ¿Al manager de ustedes? No sé a quién fue, ya el manager dijo, cabrón, y ya fue lo que pasó, con nosotros no pasó nada. No agredieron ustedes a la gente y eso es bueno, porque es que, lo que pasa es, caballeros, que el precedente, el antecedente de la galleta que me dio yo mil, el problema que tuvimos yo mil y yo, eso crea una mala imagen y es bueno que la gente tenga claro que ustedes no reaccionaron de esa manera. No, no, yo estuve leyendo los comentarios, las cosas, porque la gente lo primero es en el chisme y ya, por hablar, habla cualquiera y dice cualquier cosa, ¿no me entiendes? Y los comentarios todos estuvieron mal en contra de nosotros, que al final fue un comentario que nos perjudica a nosotros de cierta forma, porque si no hicimos nada no tiene por qué perjudicarnos, simplemente aquí nosotros vinimos a trabajar. Tú me gritas a mí diez mil palabras y yo te doy el espacio y me voy. No tengo ni por qué fajarme contigo, ni por qué reírte, ni nada. La imagen de lo que pasó con Yomi y todo eso, aparte de género repartero, que si son de barrio, todo eso es mentira, ¿no me entiendes? Nosotros somos de la calle, pero tenemos más educación que una pila de gente de por ahí para allá, ¿sabes? Eso es bueno que quede claro. ¿Ustedes sintieron que a lo mejor el canal lo había preparado? ¿Qué había hecho? Puede ser, puede ser, puede ser. Yo no digo que el canal viste, porque de todas maneras que el Lucho es buen amigo de los managers que no me lo entiendes, y tenían una guagua de niños vestidos de Santa Claus, y tenían un buen espectáculo. Estaban preparando. Estaban preparando. Bienvenida a lo más linda, no creo que fue el programa. El programa no. No, no, el canal, digo, la gerencia del canal. Pero que ahí no pasó nada, ahí no hemos, no me entiendes. Sí, hombre, que ya normal, al final lo que consta es que estamos aquí, y aquí el programa no solo quería venir, era esta o esta ola, normalmente porque aquí donde está todo el mundo se jodió Carlucho. Se jodió Carlucho. Caballeros, hay un video nuevo, tienen un video nuevo. Ustedes ya llegaron produciendo, haciendo billetes, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto, en cuánto están las mesas, lo que se va a vender? ¿Tienen una idea? No sé. ¿Eh? Eso es el cargado, hermano. No quiere, mira, no quiere hablar de billetes, no quiere, oye, está bien entrenado. Está bien, está bien, cabrón. No, no, eso es el cargado, hermano, porque aquí cada cual tiene su cargo, ¿ah, sí? Claro. Tú eres el del billete. Coño, que clase de... Eso es el cargado. Oye, qué lindo, te van a ver a partir de ahora, Manu. No, no, no. Tú eres el tipo que guarda la maleta, no olvides. Eso se encargan los promotores y eso. Ya, tú no tienes nada que ver con eso. No, no, no. Pero cuando llegue el momento del burtajo, ¿a quién se lo dan? Al manager. Ah, al manager. A ustedes no, a ustedes ya se lo dan dividido. ¿Eh? ¿Cuál es tu función en el grupo, Manu Manu? No, al menos yo. Perdón, Coquito, Coquito. Coño, pero perdónenme, pero tengo que... No, la función mía en el grupo es el arte, el arte, lo mío es arte. Yo con mi arte tengo. Yo, lo mío es arte, a mí lo de mano me importa. ¿Y tú? Además del billete, ¿y las letras son tuyas, Coquito? Nosotros tenemos un defecto. Todos escriben. Todos escriben. Ese es el gran defecto. Todos hacen la canción. Si a lo mejor los tres nos escribieron, no estuviésemos tan... tanto en la controversia. ¿Me entiendes? Los tres escribimos. Y los tres le ponen, le agregan a las canciones. Son tres, son tres cabezas que piensan. Y de ahí puede venir el éxito, ¿no? Es correcto. Porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Ogun Dalamasa, de unión hasta la fuerza. En la unión hasta la fuerza. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo se llama eso en Yoruba? Ogun Dalamasa se llama. Ogun Dalamasa. Ogun Dalamasa. Está bien, está bien. Miren, caballeros, lo que logra la gente con Ogun Dalamasa. Ahí está. Ahí está el nuevo video de Negrito Coquito y Manu Manu. Lo que más me duele es lo que tú me estás haciendo a mí. Pero yo te cuido que eso va a cambiar. Opa, perdóname y hué pa' mí. ¿Cómo? Qué joderse mi vida. Negrito Coquito y Manu Manu en Olo Taola. Hay un nuevo tema que se llama... Foyankele. Ah, Foyankele. Ahí ya tuvieron la influencia de España, de Europa, ¿no? Sí. No, hace rato, hace rato. ¿Aprendieron esa palabrita rapidito? Foyankele, eso tiene lo que es Miami y el yuma enfermo. ¿Tiene cómo es? El yuma enfermo. ¿Tiene el yuma enfermo? ¿A Foyankele? Sí. Para Foyankele. Ay, cabrero, pero canten algo de eso. Hay una cosa que dice... Dale, mami, vamos a andele. Esto es Tarrigambele. Esto es Parifumigüele. Vamos a Foyankele. Reputí, vamos a andele. Andale. Esto es Tarrigambele. Andale. Esto es Parifumigüele. Vamos a Foyankele. Pa Foyankele. Pa Foyankele. Pa Foyankele. Nos obliga. Es si tú quieres. ¿Qué tal? Vamos a mover. Pa Foyankele. Pa Foyankele. Nos obliga. Es si tú quieres. Oye, eso se va a pegar. Eso está pegado. Eso va a ser candela. ¿Van a hacer videos musicales y todo de eso? Sí, ya dentro de una semana, más o menos, empezamos las producciones, los videos y eso aquí en Miami. Tenemos nuevos estrenos ahora, el Chagall y Agatha, y otros estrenos con el Chulo, también. Vamos a hacerle unos videos. Y ahora, ¿no hay muchos artistas que antes no les contestaban el teléfono, que ahora enseguida quieren trabajar con ustedes? Con todo lo que estamos produciendo, es porque siempre han hablado con los seis, siempre nos han apoyado, por lo menos cuando yo me vi en vivo, a lo loco, siempre al momento tuve que, acabándose la directa a todos. Te llamabas y te decían, oye, no hagas eso. Y con el dedito, no hagas esto, darte tu lugar. Y, ¿me entiendes, Agatha, con todo lo que estoy trabajando ahora mismo? Y acá está Chagall, Abelito, el Chulo, Y el Choco también. Y Chocolat, Agatha, Agatha, esperen el estreno que se llama Campeón, que está fuertísimo. ¿Verdad? Esperen eso. ¿Con el Choco? Sí, seguro. ¡Coño, con el rey! ¡Con mi amigo Choco! Mi mejor amigo, o sea que nosotros hicimos las paces, ¿no? No, y nosotros igual, la verdad te sacas a ser mineros, nomás, es bueno, es bueno. Caballeros, vienen cosas nuevas, van a estar en Las Vegas, van a estar en Houston, ya me dijeron, en Las Vegas el día 13. Día 13 en Las Vegas. Ok. Entonces, Houston, Las Vegas, se preparan para recibirlos a ustedes. Y el 21 de octubro en Amelia. ¿En el Amelia Park? Ah, ¿Van para allá también a hacer un concierto? Sí. En el... 21 de octubre, ¿no? Sí, 21 de octubre. ¿Se llevan con Jomil y Dani ustedes? Todavía no hemos tenido la conexión, hablamos, hablamos, hemos hablado. No les mandó un mensaje para mí. Pero hace rato, pero no tenemos conexión con eso. Nada, no tienen ningún tipo de... ¿Y con el Camel? Sí, con el Camel sí, son de allá de zona. Camel... ¿Socio de ustedes? Hermano, nosotros ahí, la apoyamos mucho también. Bueno, el Camel cuando venga, viene para acá también, para el programa. Aunque se formó una calentazón por un video que salió y todo. Ustedes lo ven todo, porque ustedes ven este programa. Ustedes lo saben todo. El Coco, el Coco te hizo un clase de temas, que cuando nosotros saquemos ese tema, estás pegado. ¿Quién me hizo un tema? El Coco. ¿De verdad? El Coco. ¿Cómo dice, caballero? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito que lo ha borrado. Está escrito. caballero, caballero. Bien, los muchachos están enfocados, están en lo suyo. Bien, qué chévere, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes, borrachos? Oye, de lo más bien, chicos. ¿Verdad? Sí, sí, se dieron un trago con ustedes allá adentro. Desde que llegaron, ¿eh? Desde que llegaron. Desde que llegaron, se prendieron. Y no trago nada más. Y después dicen que no beben nada. No hubo trago nada más, aquí hubo más. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Eh? No. Mi medicamento no se lo den a nadie, Ah, no, aquí cada cual toma lo que quiera. No, no, mi medicamento es mío, que la receta está a mi nombre, no me estés inventando. Luis Espinosa, a Consuelo se le fue el tour. Consuelo, te cambiaron por una blanquita. ¡Ay, Dios! ¡Uh, qué calentadera! Annette Vázquez, cuando vaya a Cuba, te voy a ir a conocer. Dice, ay, eso se lo manda a decir al negrito. ¿Eh? Ay, Dios mío, Enrique García, Consuelo está sufriendo. Antonio Rodríguez, le cogiste miedo, no preguntaste nada importante. Oye, Antonio, le pregunté todo. Le pregunté todo. ¿Qué es lo que más tú quieres que yo le pregunte, querido? Aurora G. Ya se levantaron y se fueron. Vaya Dios, ¿no? Que estaban, caballero, es que esto impresiona, ¿eh? La silla roja impresiona. No saben lo que yo le voy a preguntar y después no saben lo que van a decir, entonces tienen que preocuparse, tienen que preocuparse. Marisa Gramonte, ¡ah! Esa es Consuelo. Ale Martínez, ¿qué clase de mierda este reggaetonero? Pobre juventud, amén, caballero, pero ¿por qué esos muchachos están bien? Los muchachos están tranquilos, están enfocados, se expresaron bien. ¿No les parecieron que se expresaron bien? ¿Eh? De lo más bien, de lo más bien. Todo bien, Consuelo Traste, ¿y por qué no le preguntaste por la ley esa que prohíbe sus canciones? Ah, por el decreto 349, de verdad, mira, me faltó. Ya que hablo de eso, y lo tenía listo ahí, pero se me fue, caballero, de la mente. Ya que hablo del decreto 349, hay un grupo de artistas que está promulgando, que está impulsando el no para el decreto 349. Y ahí está la promo. Gracias. La primera firma, la primera firma. Y le no al 349. Esa es la campaña. Mira, aquí hay Ramón Velázquez, dice, tanta M que habla, y parece que es racista. Si se fijan en el video, al negro le da la mano cerrada, le choca la mano, y a los otros se la da abierta. ¡Ah! Explíquese. Pero caballero, pero Ramón Velázquez, ¿tú te quieres bajar conmigo? Ramón, hazme el favor de ponérmele a Ramón allí, vamos a mandarlo para algo a Ramón, antes de explicarle. No, esto mismo siempre no. Búscame el caminito, búscame el pueblo, búscame otra cosa, que si estás fijo con la misma cosa. Ramoncito, antes de mandarte a nuestro pueblo preferido, donde hay un resort todo incluido, vete a... Antes de que te vayas, me gustaría informarte que cuando una persona tiene hecho santo, no da la mano. Cuando está déjà vu, vestido de blanco, acabado de hacer santo, no da la mano, porque según las creencias yorubas, la mala energía, la mala suerte, la mala onda, puede entrar por las manos. Entonces, por eso, es que se chocan los puños así. Yo no tengo culpa que tú seas un ignorante en cuanto a la brundanga y yo no, porque yo he tenido que volverme aquí creyente. Todos los días hay una gallina aprieta en la puerta del estudio. Todos los días hay un coco seco, una cosa. Yo creo que eso es lo que le tiene acabados los pies a Javier, porque Javier, como no cree en nada, le camina por arriba la brundanga y eso le está cuarteando el carcañal. La culpa es de Jaila, Javier. Échale la culpa a ella. Bueno, vamos a ver la directa que hiciera el pelotero de Grandes Ligas ex marido de la que es mujer de Randy Malcom. Este chico, Junel. Ahí está. Este chico que padre del primer hijo de la esposa de Randy Malcom, al cual él le pasa una manutención, al cual deben tener unas relaciones de familia, porque este muchacho va a ser, es y será el padre del hijo. Y lo lógico que uno espera en una relación cuando termina el amor y se rompe la relación y hay un niño en común que pueda haber ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una relación amistosa que pueda haber respeto, caballerosidad, cortesía, por parte de ambos. Y también por el padrastro o la nueva persona que entra a la vida de ese niño, porque como quiera que sea, tienen una relación, van a tener que relacionarse, que hablar del niño. Randy vive y convive y educa también al niño de Yunel y esto hace una relación familiar y uno no espera que unos temas familiares se aclaren de esta manera, pero al parecer Yunel, pelotero de las grandes ligas, no ha sido reconocido lo suficiente por las páginas que se dedican a publicar, no es de las personas más visibles, siempre se habla de Olivera, siempre se habla de otros peloteros, que si Víctor Mesa se quedó, que si esto, que si lo siguió Víctor Mesa, que si otros peloteros se hablan, son más faranduleros, la verdad que este chico es tranquilo, de este chico no se habla mucho, es un chico que tiene una gran experiencia en el béisbol, gana mucho dinero, le va muy bien, creo que ahora es agente libre, pero que ha jugado en equipos importantes dentro de la pelota profesional. Este muchacho, el fin de semana, estaba manejando, luego de sus propias palabras, enviarle varios mensajes a Randy, él nunca menciona, hay que aclarar esto, él nunca menciona el destinatario, él no habla con nombre y apellido, pero por las cosas que habla, habla de su hijo, habla de manutención, habla de lo que tú tienes en tu casa, tienes que controlarlo, habla y habla y habla y no necesita dar nombres, porque quién vive con su hijo y quién es el hombre que tiene a esa mujer en la casa y que se supone que debe echarle el ancla, como mismo dice Yunel en su video, Randy, Randy, él dolido, quizás hay detalles que no tenemos, nos estamos guiando únicamente por lo que él dice en la directa, él dice que trató de comunicarse con Randy, que le mandó mensajes a esa persona anónima de la que habla para reunirse, como mismo se reunían antes, antes de él estar con ella, o sea, Randy estar con su esposo actual, se visitaban, tenían una relación de familia, incluso deja entrever como que eran amigos porque Randy en algún momento, alegadamente, según cuenta Yunel, le decía, ven a recogerme, estoy aquí, pasa por mí, ta, 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 ta. Luego Randy se empata con la chica y al parecer las relaciones con Yunel se rompen, ¿ok? Vamos a empezar a analizar, comparte, 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 no te canses de compartir, por favor, porque esto está fuerte. No importa que no me dé tiempo a hablar de Jaila, la diva cagadora de bloomers puede, la diva del pueblo hambriento y oprimido puede esperar, ¿ok? Díganme ustedes qué interpretan de esta primera parte que vamos a ver de Yunel. Vamos a empezar poco a poco, suavecito, suavecito, poquito, poquito, suave, suavecito, nos vamos enterando de todo el chismecito, ¿ok? Tíramelo ahí. Porque una vez, mi hermano, una vez, yo empecé a coger lucha contigo y contigo empezó a coger lucha una vez, nada más y me quitó la lucha el otro día. Cuando pusieron una llave, un Mercedes por ahí, tirado, un Mercedes tirado ahí con una llave, de que mi amor, mi cariño, mi gran amor, mira lo que me regalaste. tú regalaste, ¿qué tú regalaste? Si esa llave de ese Mercedes que se compró, mi hermano, yo para ahí, yo para ahí, 30 mil pesos por un carro, cash, para dárselo a mi hijo, a mi hijo, ¿o qué? para sacar el otro carro, mi hermano, ¿qué tú? Para ahí, este hombre, Yunel, está diciendo que con el carro que él pagó, el carro que él pagó, dieron ese carro como down payment para sacar el Mercedes, por lo tanto, el Mercedes que alegadamente le regala a Randy y a su esposa, claro, es un upgrade, es una mejoría de carro, ¿verdad? Pero, dando como down payment otro dinero, otro carro que habría pagado Yunel y que lo dieron y que lo pagó cash, además, 30 mil dólares es un carro bueno, debe ser un buen carro, porque 30 mil dólares no vale un Toyota, no sé qué carro le habrá comprado, pero, y al parecer, ese carro no gustó en la familia y dijeron, bueno, pues vamos a entregar este carro y sacamos un Mercedes para que tú, mami, andes en un Mercedes y Randy sí anotó esa papa, porque la chica publica, papi, gracias por lo que me regalaste, papi, papi, aquí yo siento, fíjate, yo que no soy psicólogo ni soy nada, pero yo siento como que aquí hay muchos problemas, hay muchos dolores, hay mucho resentimiento debajo por parte de ambos, yo no sé si él tiene pareja ahora o no, pero él dice, él deja ver en algún momento como que la pareja de Randy, la esposa de Randy actualmente, expareja de él, la madre de su hijo, le escribe por la madrugada, le escribe por la madrugada, vamos a ver, sígueme poniendo ahí Zapirain, a ver qué más dice, ¿qué me pusiste? ¿qué tú compraste? no me enseñen ya, enséñame los títulos, ¿qué compraste? ustedes no han comprado, no, ustedes no tienen nada, se están haciendo los protagonistas, ustedes no tienen nada, viejo, córrelo Sandy, ya hablamos del carro, vamos al otro punto, mi vida, por favor, ponme el otro video, Zapirain, ya empezamos a joderlo todo, ay Dios mío, es como que hablo con malditos rusos, te voy a empezar su historia, porque cuando yo te llamé para hacértela, para que pararas eso, y para que se hablaran ustedes, y para ponernos acuerdos, yo te mando un mensaje a ti, y tú, no quisiste, ¿verdad? ¿es donde es el otro? no, pero es aquí atrás, donde nos estaban esperando, es aquí atrás, donde nos estaban esperando, si, en el que abre la vuelta, hermano, cuando yo te llamé, cuando yo te llamé, bueno, te llamé, cuando te escribí, porque él no te llamé, yo tengo tu número, córrelo Sandy, cuando yo te cogí, y te escribí, Joani, cuando yo te digo, limpiamelo, bye, es limpiamelo, bye brother, que esto, de tres horas, este hombre, sin decir nada, men, tú no entiendes, cuando yo te hablo, por el amor de Cristo, ponme en el momento, en el que el hombre, está hablando, Zapiraín, por el amor de Cristo, rey, a ver si nos entendemos, mío, yo te lo voy a mencionar, así fue como la seguridad del Estado, lo enseñó a trabajar usted, por eso usted tiene, entonces me da, me da vuestra, me da vuestra, para ahí, una persona, que está cerca, de ellos, que tiene relaciones, con su hijo, obviamente, que conoce, los movimientos, de la familia de Randy, de la casa de Randy, por su hijo, porque su hijo, le debe contar, los está acusando, claramente, los está acusando, de segurosos, está diciendo, que la seguridad del Estado, los entrenó, los entrenó, se refiere a Randy y a Alexander, o se refiere a Randy y a la mujer, o se refiere a todos ellos, en general, pero lo ha dicho él, esto es una cosa, preocupante, porque una cosa, el rumrum, una cosa, es lo que se comente, y otra cosa, muy diferente, es que alguien, cercano a ellos, asegure, que la seguridad del Estado, los ha enseñado, a trabajar de esa manera, vamos a ver el ganador, del sorteo de Goldstream, y ya seguimos con esto, ya está seleccionando, al ganador, vamos a ver, deja ver si esto selecciona, antes de que termine, el día de hoy, ahí va, seleccionando, maravilloso, maravilloso, ahí está buscando el nombre, no acaba de encontrarlo, deja ver, ahora sí, ¿será? será, 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 ¿qué será, qué será, tiqui, 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 ¿quién será, quién será, para el Cuba, gratis, gratis, nada más, no, no hay, bueno, sígame poniendo el video, después me pones el nombre del ganador, ahora me pones el nombre del ganador, cuando el sistema de mierda ese acaba de seleccionar un nombre, vamos a seguir oyendo, vamos a seguir oyendo, y vamos a ver cómo habla este hombre, porque este hombre está hablando, señores, desde el corazón, este hombre está hablando, después de siete años, que es que tuvo el rompimiento, siete años que Randy comienza con la chica, dice que lleva siete años en silencio, y que ahora, que alegadamente ha sido amenazado por Randy y su mujer, de que le van a meter un alimoni, que le van a pedir más dinero aún, él paga creo que seis mil dólares de child support, para el niño, seis mil dólares es bastante dinero, pero, al parecer alegadamente, él ha sido amenazado de que si hablaba, lo iban a llevar a la policía, lo dicen en la directa, y también, que lo van a llevar con abogados, a meterle un alimoni, a subirle la cantidad de dinero, él lo dice, él lo dice, vamos a seguir oyendo. Por eso es que usted, me da la vuelta a hacer. Bueno, te llamé, te dije, mira hermano, está pasando todas estas cosas, vamos a conversar, primero fue un mensaje normal, no me quisiste atender la serie, pero te olvidó cuando tú me escribías a mí, oye, ¿cómo le vas a hacer? Es más recoger, es más recoger, mi hermano, es más recoger, mi hermano, pero no obstante, después, después, después de todo eso, ¿qué hiciste? Ya que llegaste a la fama, que ya te conocieron, que ya todo el mundo ya sabía quién tú eras, esto, hermano, empezaste, le empezaste a escribir, tú una vez coincidiste conmigo, y le escribiste, a un personaje, y andás conmigo, señora, ¡Para ahí! Yo sabía que había aquí un tema de Jeva, aquí, oye, esto nada más lo da un tema de Jeva, mira la Consuelo, y la niña linda, y a los de como están a los moños, oye Consuelito, que dice que está por ahí en la directa, Consuelo, besos con su, ¿viste a quién tuve aquí? Al papi, lo tuve aquí, ¿por qué me lo sentaron atrás? Eso es para que ahora mismo Consuelo me odie, y la niña linda y a los de también me odie, ¿eh? Porque tuve al negrito atrás, ¿cuánto tiempo? Como 10 minutos, 15 minutos, Un poquito más, y con la cabeza para abajo, y ya está, Sí, estuvo cabizbajo atrás de mí, todo el tiempo mirando para abajo, bueno, pero es que yo soy así, yo asusto por delante y por detrás, yo soy como la piña que le gusta a María, a María le gusta la piña pelada, Señores, ya salió la ganadora, Idelia Espinosa, Idelia Espinosa, te vas gratis, cortesía de Goldstream, que viajas en el grande, a lo grande, a Cuba, mi vida, recuerden que Goldstream tiene además otras promociones, te puedes llevar sábado y domingo, te puedes llevar un, un televisor gratis, y también tienen una bicicleta de hasta 40 libras gratis, así que te las puedes llevar únicamente viajando en el grande, a lo grande, así que, no viajes con otro, no pierdas tu tiempo, 16, 15 horas en el aeropuerto, verá que Goldstream está trabajando, oye, mi tía se fue por Goldstream, y se fue, después que tuvo el problema, ¿te acuerdas? que tuvo que el problema con Goldstream, bueno pues, nada, ahora lo ha tenido, ha sido el mejor viaje de su vida, la acompañaron, la llevaron, la trajeron, la maleta, todo en tiempo, todo en forma, gracias Goldstream, mi vida, gracias a toda la gente que trabaja allí, para lograr, que las cosas estén funcionando, como corresponde, ya que te hablo de todo lo que funciona, como corresponde, te recomiendo, mi amor, la mejor pizzería de la farándula, la única pizzería de la farándula, te la recomiendo yo, que está 24 horas abiertas, y ellos son, la gente de Conos Pizza, que pasa por ahí, que vas a pasar muy rico, las mejores malteadas, los mejores batidos, los conos de pizza, que es la especialidad, las pizzas, la pizza cubana, el espagueti, todo, todo, pasa por ahí, pasa por ahí, te lo recomiendo, la pizzería de la farándula, ¿ya fuiste Javier? Me comí tremendo cono, te pagaste, te comiste un cono, malte, pero lo pagaste, ¿no? malteada de queso, sí, sí, pero lo pagaste, no me vayas ahí, con la cara diciendo, yo trabajo con Otahola, na, 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 que ellos tienen órdenes, de que nadie, a mí me tienen que llamar, y me han dado una foto, si no, tú sabes que el otro día, fue alguien, y dijo que trabajaba conmigo, menos mal, que el jefe está entrenado, y me mandó una foto, y si él trabaja contigo, digo, jamás, en la vida, nunca en la vida, lo he visto, así mismo te voy a hacer a ti, cuando me manden la foto, Zapiraín, no, yo no digo jamás, que trabajo contigo, capaz que me den una galleta, que te caigan el galletazo, o pisazo por la cara, pra, 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 ni muerto, no hace falta, yo salgo de aquí, me quito el pullover, si tu pobre hermano, tu pobre hermano, que nunca ha trabajado conmigo, paga las consecuencias, de haber, de los Zapiraín, lo siento Tony, querido, que trabajas con los otros, enganchado por allá, arrastrado más bien, bueno, vamos, señoras y señores, continuamos escuchando, las intimidades, del pelotero cubano, referente a su ex pareja, la mujer actual de Randy Malcolm, ok, pero ya salió, ya salió, ya salió la neta, como dirían los mexicanos, salió la neta, una vez tu le escribiste a una jeva, que estaba conmigo, te estás comiendo, a la que fue mi jeva ahora, y también salgo con otra, y te gusta, cuál es tu problema, oye, que los hombres se acomplejan, los hombres se acomplejan, eso es lo que pasa, si tú tienes un tipo, Zapiraín, si hay un tipo, que cada vez que tú te buscas una jeva, le gusta la jeva que tú tienes, tú no te acomplejas, claro, que más complejo, eso es lo que está pasando, en este video, que la gente dice, él está dolido, él es un tarro, no, la relación con la esposa de Randy, terminó, y los problemas con ellos, es un problema de dinero, pero hay otras cosas, que están debajo, y que van saliendo, y yo, que soy una persona, hija de Putin, que nací en Rusia, y crecí en Croacia, oye, te la pongo ahí, tíramela ahí, tíramela ahí, con seis mil pesos, y tú no le das todavía, el dinero para pagar el de qué, a la serie, qué clase de locura, mi hermano, tú sabes, que te estoy diciendo de verdad, ah, tengo que mantenerte al tuyo también, al tuyo, qué fuerte, tengo que mantenerte al tuyo, vamos a hacer eso, si tú eres una figura, tú eres una figura, cómo te voy a mantener, cómo yo te voy a mantener lo tuyo, y mira cuando te estoy hablando, sin nada, ni me estoy haciendo, el que tengo nada, ni nada, ando mira, normal, porque tú sabes, que yo tengo de todo, tú sabes, que yo tengo de todo, llegué sin casa, y tengo una mansión, llegué sin apartamento, y tengo un penjado, llegué sin carro, y tengo rorro, y sin dinero, y sin millonario, y sin nombre, y puse el nombre mío, altísimo aquí, ¿de qué estamos conversando, de qué estamos hablando, lo que pasa, cuando yo a los lugares, que yo a un Uber, como yo a un Uber, como yo a un Uber, yo no me voy a conocer, yo no me voy a conocer, yo no vio con 20, ahorita yo hablando, con gente que son amistades mías, amistades mías, que son hermanos míos, y saludos a la gente, de los del Bajo Mundo, Yo soy de Bajo Mundo, ¿sí eres? ¿Soy de Bajo Mundo? Para ahí. Él le reclama en otro momento a Randy también, le dice que en algún momento él fue a hablar con ellos y ellos le dijeron, no, nosotros estamos en otro nivel. Nosotros nada más tenemos relaciones con Marc Anthony, con J-Lo, como que lo han ninguneado. Tú no sientes en sus palabras como un dolor, un resentimiento, quizás no dolor, pero como una lastimadura, un resentimiento porque él no es otro pelotero como Olivera, por ejemplo, eso lo digo yo, no lo dice el chico, que es como más farandulero. Este muchacho no es farandulero. Olivera anda en limusina, anda con mucha gente, los guardaespaldas, es más como espectacular que él, este es un muchacho más bajo perfil, más que llegue en Uber, como él mismo lo ha dicho, pero no significa que los millonarios, caballeros, andan en chancleta, en chori, en pulove, porque el millonario es millonario, no tiene que demostrarle nada a nadie. Cuando tú ves a un agente vestido de Gucci, del dos pies a la cabeza, de Chanel, de la otra, de Izzi Miyaki, del otro, del otro, del otro, que andan con la etiqueta por fuera, ese no es millonario, ese vestido es prestado. Bueno, a no ser el choco, que, oye, lo del choco todo es original, todo, 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 mi choco, choco, vas a tenerme que confirmar una vez más lo que hablamos, porque es que no me atrevo a decirlo. ¿Tú te imaginas qué locura que yo pueda confirmar que el 26 de octubre va a estar chocolate en vivo? ¿Eh? A la baja. ¿Tú sabes lo que es eso? En lo que yo me meto si yo digo, ¡aparece este choco! ¿Cómo? Esto es así, hay una relación que ya la gente decía que el choco había dejado a la jeva conmigo, porque la gente inventa. Oye, hay una nueva jeva, el choco tiene una nueva jeva, pónmela ahí, pónme la nueva jeva que tiene el choco, para que no digan que la gente están inventando después. Señores, choco me dijo, yo le voy a contar la verdad, chocolate me dijo que sí, que él quiere ser el artista invitado el 26 de octubre. A mí me encantaría que chocolate venga a hacer tres canciones y podamos hacer una entrevista y todo. Y le tengo unos juegos preparados para, y acuérdense que están los concursos cortesía de de Goldstream al que me dé la galleta más dura. A lo mejor chocolate se embulla también para vender el boleto porque él no va a ir a Cuba ni muerto con todas las amenazas que tiene allá, pero ¿quién quita que se embulle y después le venda a la nueva, a la nueva, a la nueva, jeva, a la nueva reina, la nueva nena, iba a decir, la nueva reina le haga así, le diga, ta, vete a Cuba, mami, que yo lo pago todo. Coge, patata. Claro, sin que ella sepa que se ganó dándome una galleta al pájaro, eso es muy duro, pero bueno, oye, todo por el arte, si hay que hacerlo, o sea, tu reserva 1, 2, 3, 4, tickets.com, miren la foto de la nueva jeva del choco, ah, pero tú pensabas que yo no lo tenía, chocolate, estás bajo mi lupa, ok, mírala ahí, mírala, la jevita, hay otra que está más cerca, Sandy, voy a ver si la, ahí está, la cubanita, mi amor, cubanita, arroba cubanita, la cubanita del sabor, se parece, se da su aire, le gusta el mismo, el mismo prototipo, eh, le gustan, le gustan más o menos parecidas, porque a mí se me parece a la reina, a la ex reina, la reina muerta, la reina madre, se parece a Cintia también, se da un aire a Cintia, ay, Dios mío, bueno, Choco, no importa, aquí el famoso eres tú, mi vida, aquí el que se viste original eres tú, aquí el rey de todos los reyes eres tú, ten la jeva que quieras, pero lo importante es que te quieran y que no te descompenses, no te pongas a hacer locura, chocolate, cortate, cortate, síguete portando bien, chocolate, porque no quiero tener que hablar mal de ti aquí, mira, se tomó esta foto en una tienda, esto es como, estos son los chinos, caballero, o los ñoques baratos, eso, pero que es lo que me estás queriendo decir con esta foto, que el chocolate está copiando ropa china, que los Gucci de chocolate no son de verdad, de vendetta, 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 eh, no, yo no creo eso del rey, el rey se viste como se viste, el rey también es millonario, volvamos al tema de los millonarios, en qué momento salí yo de los millones de Yunel a los millones de éxitos de chocolate, caballero, ponme el último, ponme el último bite de pelotero, por favor, miren este otro momento que habla sobre Randy, sobre su relación, su expareja, sobre su hijo, que no me gusta, porque quien hace daño, hermano, no merece flor, merece las espinas, hermano, para ahí, filosofía de grandes ligas, quien hace daño no merece flor, merece las espinas, coño, me gustó, se lo pongo yo aquí, ya eso es el próximo, hay que joderse con Yunel, tíramelo ahí, tíramelo ahí, tíramelo ahí, tú sabes que yo, ¿qué pasó? que no me gusta, oigo, ¿qué cosa es que lo que no le gusta? Johanny, está dura la cosa, papi, cada vez que te mando a cortar algo, es como que no entiendes lo que te digo, mi vida, es una comunicación, voy a tener que mandar las mensajes por mensajes de humo, señales de humo, a ver si logramos entendernos, busque la directa, está en Cubanos por el Mundo, ahí están todos los detalles, Randy no ha contestado, Randy no ha dicho, Randy no se ha hecho eco, pero puede ser que lo que la gente vio, que vio a Randy como tristón en Paul Myers, puede ser justamente que a raíz de que se le formó todo esto, caballero, esto afecta como quiera que sea al artista, no sé por qué Johanny no cortó la parte donde dice él que la mujer de Randy lo llama por la noche, no sé por qué no la cortó, pero yo se la pongo mañana, mañana se la pongo, mi vida, porque es que yo no puedo hacer una cosa, no puedo hacer una misma cosa, no puedo hacerlo todo, ¿me entiendes? No lo puedo hacer. Vamos a hablar de Dios Mil, ¿eh? ¿Cuál es el preferido de este programa? ¿cuál es el preferido mañana? ¿cuál es el preferido de este programa? ¿cuál es el niño lindo de este programa? ¿quién es el cocosa, cocosa de papá? Panchi, mi querido Panchi, oye, ¿qué es lo que tú quieres? Dime qué es lo que tú quieres. La gente quiere chisme, lo que queremos es chisme, chisme, la gente quiere chisme, la gente quiere chisme, la gente quiere chisme, chisme, ¿la gente quiere chisme? Pues chisme te doy. Yomil sacó una canción, una nueva canción, y romántica ella, una canción, oye, tirada al amor, una canción que lo dice todo y lo dice claro, tíramela ahí. Oye, yeah, yeah. Tienes la mente sucia por mis besos y todos tus sentidos son perversos. Tu cuerpo tiene la marca de mí. Para ahí. ¿A quién le dedicaron esta canción, creen ustedes? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora la canción? Todos tus versos son perversos. ¿Verdad? Tu cuerpo tiene la marca de mí. Vamos a seguir oyendo, porque yo no quiero predisponerme, no quiero predisponerme. No quiero predisponerme. Tengo la habilidad, esa es tu habilidad, llamarte a más y no dejar de que me haga que me haga. No se sabe la canción, ¿viste? Él está tarareando su propia canción, no se la sabe. Qué raro todo, porque es una canción a la que él le puso letra como leyendo el celular. ¿Eh? Un teleprompter. Ay, Dios mío, me da ganas de orinar, yo mil, ¿eh? Yo no sé. Yo no sé, no sé, caballero. De verdad, está duro. No, la llamada no va hoy, Sandy. Relájate ya. Coopera, relájate, no importa. La mujer la llamaba mañana, me perdona, desde Italia, que tengo una llamada, pero no puedo hacerla ahora. No puedo hacerla ahora. Eh, vamos a seguir oyendo la canción de Yomil. Quítame a mí y deja a Yomil solo, por favor. Yo lo veo más flaco a Yomil. Lo veo caballito. Parece que el rompimiento con Nayer, oye, le ha dado a Yomil una flacuencia, una cosa, está destruidito. Pero la canción, ¿tú crees que fue para Nayer? ¿Ustedes creen que esa canción se la dedicó a Nayer? Bueno, ahora, escuchando bien lo que dice, yo creo que... Esa canción es para mí, caballero. Esa canción fue escrita para mí, fue dedicada a mí. Tu cuerpo tiene su marca. Mi cuerpo, mi cuerpo tiene su marca. Tienes la marca de mí, el galletón que me dio. Ponme la foto, búscame una foto de la galleta. Zapiraín, por favor, para que la gente vea que no es mentira mía. Yomil, yo me voy a poner como Cintia con chocolate, para que sepa. Yo voy a retirar la denuncia. Yo todo, me voy a poner como las mujeres que después le prometen amor eterno. Yomil, esa canción, yo sé que es para mí porque me dices que soy perverso. Soy yo. Tengo la marca de ti. Soy yo. Mira ahí, mira la marca, Yomil. Mira la marca que me dejaste, Yomil, Panchi, querido mío. Amigo, amor, te extraño, cosita, vuelve a casa, papá. La cama está fría sin ti, Miami no es lo mismo. Mi seguridad no ha tenido con quién probar el Taser que se compró nuevo, papá. vengo a informarte que está cayendo en un grito de desobediencia. Mira, yo vengo a informarte que no puedo seguir el show o me estoy orinando. Caballero, me tengo que ir. Lo siento mucho, no puedo, llevo como 15 minutos orinándome, no puedo, esta producción no me ayuda. Gracias a Flamingo TV Radio, gracias a Cubanos por el Mundo, mañana analizamos la canción, hablamos de Ayla, tengo una llamada, todo lo que queda pendiente hoy. Gracias, gracias por compartirnos. comparte el link, por favor, para el que no me, no puedo orinar, no puedo orinar en cámara, para el que no me conoce, me conozca, para el que me esté buscando, me encuentre y al que no le guste, ay, que se joda por el éxito de este programa. Nos vemos mañana. Bye, 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 humo lineal, necesito a ti, humo lineal.